Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología, ortopedia, columna vertebral y medicina regenerativa. Nos preguntan ¿Qué pasa con la tuberculosis en la columna vertebral? Es muy interesante y a la vez es muy triste porque se pensaba que con la disminución en la pobreza la tuberculosis obviamente iba a extinguirse y resulta que cada vez existen más pacientes con tuberculosis en nuestro país y sobre todo que están afectando a la columna vertebral. Lo primero es el diagnóstico, es decir, la tuberculosis habitualmente el paciente presenta dolor, generalmente es en la columna dorsal, es decir, no es el cuello, no es la lumbar, habitualmente es la columna dorsal porque es la que tiene menos irrigación, entonces por eso habitualmente la tuberculosis o es dorsal o es lumbar. Y es dolor, obviamente que es progresivo, puede llegar a causar problemas neurológicos, es decir, puede ser que el paciente presente debilidad de las piernas o siática, ¿por qué? Porque si pellizca nervios de infección, obviamente comprime nervios, puede causar dolor tipo nervioso e incluso debilidad de los miembros pélvicos. Habitualmente si no hay una pérdida en la capacidad de carga de la columna, ¿a qué me refiero con eso? Si no está muy afectada la vértebra o no pellizca mucho nervio, el tratamiento es conservador, es decir, los enviamos con un infectólogo y que les maneje la tuberculosis, obviamente utilizar un corset, una faja reposo, ¿sí? Pero si la capacidad de carga de la vértebra, es decir, si la vértebra está destruida por la infección o pellizca mucho nervios, hay indicación de cirugía, ¿sí? Lo habitual es que no llegue a afectar tanto para cirugía, pero puede ser que sí. Pero lo más importante es el diagnóstico, por eso si el dolor es persistente, ¿sí? Es una alarma. Si el dolor es nocturno, ¿sí? También es una alarma. Es decir, cuando el dolor es en reposo, hay focos de alarma, es decir, sí hay que checarlo. Porque si es un dolor en movimiento, es mecánico, pero en la noche no tiene por qué doler o acostado no tiene por qué doler la columna. Entonces ahí sí hay que revisar a los pacientes. Entonces lo primero es el diagnóstico de la tuberculosis, ir con un especialista en columna vertebral y él de seguro los va a dirigir a un infectólogo para llevar el tratamiento médico. Y aunque se opere, después requiere un tratamiento médico que debe ser guiado por un infectólogo. No se le olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes, no dejen de cuidarse, que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!